¿Cómo está de lindo? Esto es Lima, señores, señoras y señores, una calle de Lima, Perú. Esto es Guardia Civil, así se llama la calle. ¿En qué distrito? ¿San Borja o San Isidro? Es como la intersección, por decirlo así, ¿no? Es un límite entre San Borja y San Isidro. Muy bonito, me encanta. San Borja, mira, San Borja. ¿Dónde está? San Borja. La avenida Barlete. Ya nos despejamos las dudas. Esta es la avenida Barlete. Está muy bonito. Y ese sonido es Navi, que está jadeando. Ya podemos cruzar, ¿eh? Hay como un vivero o algo. Hola, ¿qué tal? Amigas y amigos, sean todos bienvenidos. Aquí estoy en San Borja, en un parque, no me sé el nombre, ahorita pregunto. Y les digo, lo dejo por aquí abajo el nombre del parque. Y nada, vamos a estar visitando aquí. Esto no lo conocía yo, está muy bonito. Hay un vivero ahí atrás, que está Valentina y Aide. Y hoy también vamos a estar grabando con los perritos. Y acá con el amigo Roberto. Hola. Que bueno, esperemos... Vamos a estar visitando cada fin de semana algunos parques. En busca de algunos para grabar con perritos y todo esto. Y bueno, tenemos esa iniciativa que él también está ascendiendo en su canal. Le voy a dejar su canal en la descripción del video para que se suscriban también. Justo se llama Parque de la Familia. Yo me estaba preguntando cómo se llamaba. Y se llama Parque de la Familia. Y como podemos ver, tenemos aquí la familia arbusto. O sea, todo tiene sentido ahora. Bueno, acá hay una cuestión que dice zona de niños. Entonces, ahí está Valentina. Y hay como un laberinto allí. Allá dice Love, en inglés, amor. Y como pueden ver, hasta en las zonas pitucas me persigue el heladero. Ahora es el heladero, ya no es el chatarrero. A este lado hay comercio. Están vendiendo varias cositas. Hay como una feria. Hay helados. Hay de todo un poco, ¿no? Justo detrás de mí, voy a aprovechar que hay como una feria. No sé si eso estará todos los días acá. Creo que no. Creo que es porque es domingo y hay algo allí, ¿no? El día verde, todo esto. Entonces, vamos a ver qué hay ahí, qué venden allí. Y nada, aquí en San Borja, en el Parque de la Familia. Desayunos, tamales y de todo. Está muy buen precio, ¿no? Para estar aquí en San Borja me parecen unos precios bastante accesibles. Tenemos protocolo de limpieza, como pueden ver. Ahí se están lavando las manitos con protocolo. Todo muy bonito acá en San Borja, en el Parque de la Familia. Aquí tenemos el protocolo de la limpieza. Aquí tenemos los pisos ahí y sale el agua. Ya, ya. Como pueden ver, hay mucha gente comprando y vendiendo. Como unas zonas para refrescarse, ¿no? Porque hace sombra. Fuera de acá hay calor. Mira, calor, sombra. Está chévere. Allá hay otra, allá hay otra, allá hay otra. Está muy bien organizado. Me encanta San Borja, lo vuelvo a repetir. Como pueden ver, la nave la trajimos también. Como el amigo es psicólogo canino, pues hemos estado trayendo a la nave para que conozca otros sitios. Mira qué lindo. Ahí están los perritos. Está bonita, lo que sí es que hace bastante sol. Este sitio, miren, hay árboles, hay una acera por acá. ¿Qué pasó ahí? La nave. Ah, está linda. Y la nave está vuelta loca. Valentina, ¿te gusta? Sí. Este es San Borja. Parece que me gusta mucho el distrito. Vení, Domingo. Este es uno de los distritos más organizados de Lima, para mí. No sé, para otras personas. Dirán, sí. A mí me gusta más San Borja, creo que más organizado, más, sabes, como, no sé, como hogareño, ¿no? Por decirlo así. Y como pudieron ver, hubo un señor muy atento, nos dijo buenos días, que pase un feliz domingo. O sea, otra nota, ¿no? Como quien dice. Por general, acá en Lima la gente anda muy acelerada y es un poco complicado que... Es un poco complicado a veces porque como andan apurados, trabajando, haciendo cosas, a veces es más difícil pues que te digan buen día, feliz domingo y cosas así, ¿no? Entonces, en distritos más, digamos, bueno, en distritos así como más organizaditos, más cuidados, más, ¿cómo se llama esto? Como más familiares, ¿no? Este tipo de saludos es más común. La Navi olfateando junto a Valentina. También a Valentina le encantó este árbol gigante. Está hermoso, de verdad. Y hay, a pesar de que hace sol, como hay muchos árboles, como pueden ver, estamos bastante frescos acá. Otra de las cosas que no sé si se pueden dar cuenta, yo creo que sí, es el sonido. Miren, yo puedo hablar aquí tranquilo, se escucha que sí, un carrito por ahí, una persona que viene en bicicleta, me tengo que invitar, y están los ciclistas, está, mira, súper silencioso todo. Esos son los sonidos que se escuchan acá, árboles, se escuchan autos, sí, pero no se escucha mucho el claxon o la bocina, como le dicen. Se escuchan personas conversando a lo lejos, se escuchan ciclistas, ese tipo de sonidos, yo creo que son incluso hasta relajantes, ¿no? Entonces, por lo menos donde yo vivo, no es que lo estoy criticando ni nada, pero de verdad que la vida es un poco más agitada, hay gente gritando, está el señor chatarrero, que eso es pipipipi, acá ratito la chatarra, no sé qué. Yo creo que por acá no pasa, y si pasa, no hace ese escándalo. No creo que pase por acá un chatarrero, ¿verdad? Por acá no pasa, si acaso es un heladero, pero hay regulaciones, hay prohibiciones, hay multas, entonces las multas son importantes para que las leyes se cumplan, pero acá también hay otra cosa, que acá la mayoría, estoy segurísimo que paga impuestos. Hay distritos en donde la gente evade los impuestos y todo esto, ¿no? Pues también es importante eso para que el distrito mejore, ¿no? Navi se metió ahí y no sé cómo sacarla, porque no puedo entrar ahí a buscarla. ¿Dónde está? ¿Navi, ven? Toma, ven, aquí, aquí. ¿Navi? Ahí va, ahí va saliendo. ¿Ven, Navi? ¿Qué se hizo? ¿Ven, Navi? ¿Navi? Está ahí, mira, pero ahí va, ahí va. Ahí va a salir. ¿Navi? Ahí está, salió. ¿Ven, Navi? Vamos a ver, ahí está Aidee, haciéndole unas fotos a Valentina. Hay gente con su perrito. Aquí está el amigo con Navi, adestrándola. Y aquí hay como un patio de juegos. Muy bonito, es enorme este parque, ¿ah? Y todavía se conecta con otro allá, un montón de cosas. Ahí está Valentina usando los columpios. Igual, uno siempre lava las manitos luego de usar los columpios. Y se fueron, se marchó, y a su barco le llamó Libertad. Amigos, aquí en el parque hay un techito que hace acústica. Hola, hola, hola. No sé si ustedes lo escuchan, yo creo que sí. Voy a hablar acá. Vean, ¿ven cómo cambia? Ese mismo efecto está en guachos, en una situación allá, pero no hay techo, no hay nada, es increíble. Realmente me gustaría ir a ese lugar, porque quiero presenciarlo con mis propios oídos. Claro que sí, amigos. Espero que les haya gustado el video. Aquí les dejo una bolita para que se suscriban y un par de videos para que lo miren. Chau. Chau.